Queremos darle las gracias al Gobierno Federal por el apoyo que nos llegó de las escuelas nuestras. Gracias a esos 600 mil pesos que nos llegaron, vamos a arreglar techos que se están cayendo, obras de construcción, arreglar la malla ciclónica, arreglar baños de niños, los baños de los profesores, en la cocinita también pretendemos hacer una salida de emergencia, vamos a arreglar la barrita donde las cocineras hacen su trabajo porque está un poco peligroso ahí donde están. Esto representa la primera de 84 escuelas que van a ser beneficiadas en este programa, con una derrama de 23 millones de pesos que llegaron al municipio, por eso le queremos dar nuestro agradecimiento al Presidente de la República, un excelente Presidente, al señor Andrés Manuel López Obrador y a nuestro gran gestor, al Delegado Estatal de Bienestar, a Juan Carlos Flora de la Rosa, ya que sin ellos no hubiera sido posible esta importante derrama para esta región de herencia.